Estamos en una reciplaza, una de las tantas reciplazas que está haciendo el municipio de La Matanza. La idea es, donde antes había basurales, hacer plazas con elementos reciclados. Optimista decirle plaza, digamos, ¿no? Da un poco de tristeza. Hay un programa que se llama Reciplazas. Esto acá se había formado un basural. El municipio lo limpió y buscando que no vuelva a llenarse de basura, creó esta plaza, como veían los chicos, ponele, digamos, una plaza. ¿Vienen los chicos a este lugar? Yo no veo chicos. La verdad que pasamos habitualmente por acá y ahora lo ves, digamos. Está bien, hace frío, pero los chicos no van a venir. Los chicos se van a quedar jugando en su casa o como puedan, pero... A ver, en un lugar como La Matanza, donde hay tanta cantidad de chicos, que esto sea lo que le podemos ofrecer como para que tengan un lugar de esparcimiento es lamentable, digamos, ¿no? La Matanza, hay lugares absolutamente contaminados, miles de problemas como el CARE, que se inició hace 10 años, que teóricamente iba a ser un centro de reconversión de residuos sólidos urbanos y ahí está, presupuesto que no se sabe a dónde fue. Hace tres años exactamente estuvimos en este lugar. ¿Qué es esto? Es el CARE, el Centro Ambiental de Recomposición Energética. Esta es la gran estafa a los vecinos de La Matanza, la peor estafa, la más perversa que se hizo en el gobierno de Fernando Espinoza y Julio De Vido, ¿no? En el gobierno guinerista, ¿no? Esto es el CARE. El CARE. Sí, el CARE era un centro ambiental de reconversión energética, ¿sí? Donde iba a suplantar al Siamse. Se giraron 600 millones de pesos del Ministerio de De Vido y de López a la municipalidad, ¿no? Y bueno, tenemos este galpón abandonado. ¿En qué año? En el año 2010. El CARE se empezó a construir en el 2010. En el 2012 tenía que estar terminado y funcionando. Al día de hoy, todo sigue abandonado. 600 millones de pesos que se invirtieron y no se sabe dónde están. Un agravante, porque se iba a cerrar el Siamse. El Siamse que tanto contamina a La Matanza, que tanto contamina a la población de González Catán y que tantas muertas trajo. Y así todo, digamos. No hay poda, basura, basurales de cielo abierto por todos lados. El problema del Siamse en González Catán, que no se soluciona nunca. O sea, y todo eso siempre el que se jode es el vecino, digamos, ¿no? Esta plaza depende directamente del CARE, este Centro Ambiental de Reconversión Ambiental. Este es un lugar público que a través de un programa que se desarrolló desde el municipio, desde el INDES, un organismo descentralizado, se intentó hacer algo como para que ese basural no se vuelva a producir. Es una solución, es un paliativo, digamos. Seguimos tapando, en vez de hacer programas, hacer algo que tenga que ver con el desarrollo, con cuestiones a largo plazo, tapamos agujeros. Estas reciplazas son un peligro para los chicos y para la comunidad. El municipio de La Matanza, junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, advierten en diferentes campañas para prevenir el dengue, que estos neumáticos no deben acumular agua. Y hay que tener mucho cuidado, porque el mosquito es un mosquito que está alrededor de la casa. Y esta forma de prevenir, nosotros la realizamos desde marzo de este año. Ahora, en diciembre, lo que estamos saliendo a hacer para reforzar esta gran campaña contra el dengue, es fundamentalmente recorrer casa por casa, en las zonas donde más necesidades hay, para la prevención, haciendo entrega de, fundamentalmente, un folleto que explica, explicándoles cómo deben cuidar y entregándoles repelentes, y en el caso de los bebés, los tules para que los usen y para que los chiquitos no sean atacados. Tanto neumáticos que va a acumular agua, va a ser un foco de dengue. Y habría que ver eso, habría que ver eso. Lo que pasa es que todavía no está comprobado, ¿viste? No está comprobado, porque se ve que todavía no cayó casi nada de agua, entonces, claro, si no llovió muy fuerte, no llega a acumularse, ¿no? Sí, igual ahora es invierno, el tema va a ser en verano. Es una novedad, el tema va a ser en verano, exactamente. Esto puede ser, digamos, una iniciativa vecinal, digamos, yo me imagino con mis vecinos, un día nos juntamos, limpiamos, agarramos lo que hay y armamos algo. Un municipio no puede hacer semejante nivel de cosa, digamos, como una medida a favor del medio ambiente, digamos, ¿no? ¡Gracias!